En la Promoción 1973 Ramoncito y otro amigo Codofreos tocayo la segunda promoción a ver Ronnie que tal, como estas Ronnie después de cuanto tiempo gracias, si después de muchos años viniendo a reencontrarme con algunos compañeros del Mariate creo que ya tenemos una asociación con un logotipo de estreno y solo para dejarles a todos que siempre se mantengan en buena salud con la familia que sigan adelante en los proyectos que se presenten que no desmayen y siempre hay que estar unidos inquietos pero ocultos es el lema siempre de nosotros de lejos siempre estás con nosotros mantenernos y apoyarse en todo lo que sea posible por estar de la escuela más que nada el Mariate me comentan que está un poquito venido a menos últimamente pero con el esfuerzo de todos podemos volver a sacar adelante a nuestra alma mater eso es todo un saludo para todos gracias muy bien Ronnie Godofredo ahí está él es mi Iván que está en la en la cámara acá estoy con los con los dos Godofredos mi compadre Godofredo que Ronnie Godofredo hasta cuando vas a estar hermano yo estoy hasta el día viernes sábado ya me voy hola Silvia que gusto escuchar sábado estoy partiendo ya a toda la familia a saludarle a Sarita a su hermano bueno le he conocido en poco tiempo a Sarita a Sarita más que nada a Sarita Sara Huayta ahora Sara Huayta y ahora le voy a hacer presente los saludos a ella a la familia a Lucho a su esposo Lucho claro le voy a dejar los saludos a Lucho también a la familia sí 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 Sara está muy al pendiente porque también por internet ve la página de la asociación sí no sí sí y por ahí estamos acá a veces ella me dice mira Salida están publicadas las fotos de su lado entonces estamos ahí sí caliente 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 a ver Ramoncito muy bien para ir a la página claro es para para tener para tener algo algo de recuerdos para que la gente vea gracias marchante San Martín había San Martín o Bolívar no sé si la duda que siempre San Martín San Martín San Martín San Martín pera era Bolívar marchó con su caballito y todo riabuero ¿te acuerdas? claro él era San Martín y la madre patria era Carmelita regalado claro que está también participando en el transorcio pero ahora puede marchar antes de que se vaya para grabarlo ¿habrá guardado el gorrito? ya no habrá caballo que tenemos un burrito con el burrito lo que sea si esa es la época no tantos recuerdos yo te voy a publicar ahí una grabación que he hecho de de unas anécdotas aquella noche aquí si todo lo grabado tipo mal ahí está grabando ahí está grabando hay una grabación acá con tiene que estar en verde ¿no es cierto? no, rojo machuca rojo no ya está ya está grabando la grabación ya está grabando con nuestros patas del mariachi Ronnie Godofredo un techo burrionero un gran amigo salen para que lo veas para que lo veas si puede ¿cuántos años de cárcel hay ahí? aquí ya ya estamos nosotros más arriba del siglo y medio claro claro por lo menos por lo menos porque no más cuenta acá no más Ramón ya 60 yo tengo 58 yo estoy yo estoy llegando 59 ya están quitando ya están quitando oxígeno para otra generación siempre rebajándole a mi compadre oye Ramón ya está quitando oxígeno para otra generación va a pasar para el tercer tiempo ya si no, estamos ahí buenos años gracias gracias hermano obviamente a ustedes hermano y le pasen muchas gracias gracias le voy a le voy a hacer el hombre se va a Estados Unidos ya a reencontrarse con su familia y sus compañeros y sus compañeros de colegio y promoción le están haciendo una pequeña yo espero venir ya pronto no voy a dejarme tantos años claro claro sí tal vez sí le voy a decir a Ramón porque está bien así calladito mi compadre quería que le dices pero muy bien Dios no me diga sin Dios no disculpe la interrupción del del chespirito que acá me pasaba por acá a interrumpir y de la segunda promoción ahí está Godofreo ¿aprieto? sí esto oye despidiéndolo acá a mi a mi a mi